Su misión, ¿radicada en qué? Voy a dividirlo en tres partes. La primera, trajo justicia, hizo justicia y reveló la justicia. La segunda, reveló al Padre, reveló la verdad y reveló la salvación. Y tercera, enseñó el camino, enseñó la vida correcta y enseñó sobre la santidad. En otras palabras, mi Señor tuvo un ministerio, un llamado muy integral y principalmente enfocado, principalmente en salvar, vino a salvar lo que se había perdido y posteriormente a capacitar al salvado para que sea la imagen de Dios y de nuestro Padre aquí en la tierra. Dice, dice en la palabra, Dios, para quien por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. En estos textos encontramos mucho sobre la humanidad de nuestro Señor Jesús. Y ahorita más adelante, pues si el tiempo no lo permite, contradice mucho lo que habla el pensamiento de la filosofía docetista, que es una doctrina que negaba en aquel entonces, y aún hoy lo hace, que nuestro Señor sí vivió en carne. Más sin embargo, tanto la palabra de Dios como la historia, la tradición histórica nos da mucha información sobre la existencia del Señor Jesús aquí en la tierra.